bienvenidos y bienvenidos al canal soy patria estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de los sims 3 y aquí está ella utilizando la ducha está así así pero bueno no tiene sueño así que vamos a aprovechar el día le voy a poner a recoger un montón de cosas como veis ahí y mientras tanto os voy a enseñar si hoy llueve un montón os voy a enseñar que ya he puesto creo que todo lo que necesito vale antes aquí teníamos puesta la tienda de segunda mano pero encontrado un hueco aquí así que ahora la tenemos ahí porque aquí he puesto la tienda de elixiris lo que he hecho ha sido modificar un poco el exterior para que pegue aquí en la playa porque tiene un estilo que no pega para nada pero también tenemos aquí ahora esta tienda y necesitaba poner el laboratorio lo intenté pero es una madriguera gigantesca hay una que va junto con el hospital y tampoco es muy grande así que lo que hice fue lo que os dije hay unos mods que yo utilizaba hace muchísimos años y no sabía si todavía funcionaban pero sí los encontré y son unas puertas no sé qué te pasa esto que veis aquí es el laboratorio la puerta es el mod entonces vosotros construís el edificio como queráis y ponéis esa puerta cada una pues es una madriguera esa es la del laboratorio así que ella simplemente al cruzar la puerta es como que entra en la madriguera del juego y este es un lote súper pequeñito donde he podido poner el laboratorio y yo creo que con esto lo tengo todo vale tengo todas las tiendas necesarias ya ha parado de llover que bien pero no sé dónde vender las flores he hecho un pequeño tour por todas las tiendas y no puedo así que pues me parece que las flores no las puedo vender recoge recoge a bueno he puesto el mod de iluminación es el que siempre utilizo lo llevo usando muchísimos años no me da problemas y se ve muchísimo más iluminado me gusta mucho más porque además llueve bastante y he hecho una entrada en el blog del canal donde esa va a estar dedicada a esta serie y ahí tenéis todos los enlaces vale tenéis el enlace eso que es es un hamster esa cosa que no sé que recogela venga he puesto el modo de iluminación el modo o sea el mundo 91 a muy bien eso donde lo podemos vender bueno vamos a ir primero al laboratorio esperar esperar porque yo estoy acostumbrada a ver el mundo así allá aquí vas podemos donar insectos mira tenemos una mariposa azul y ya está aquí no podemos hacer nada más de vender verdad pero bueno los insectos ahí y luego habría que ir aquí y he puesto también el mod del taxi que le cobra 20 simoleones si vas corriendo mejor voy a hacer que suba un poco el ejercicio para que vaya haciendo footing vale porque el mundo pequeño yo que sé hija mía ella está bien está feliz mientras esté contenta y esto esté verde no hay problemas de fuego esa hija mía y hasta aquí hola veis esta es la puerta que pesa que pesa que pensamos estos con la puerta ya está veis funciona perfectamente bueno vale Ricardo que estás haciendo ahí ricardo a ver le cobran 20 a los adultos les cobran 20 y a los ancianos para los ancianos hay un descuento para los niños también está muy bien el mod yo lo utilicé ya en la otra serie la verdad que me gusta mucho vale tira a ver qué podemos vender ahí un paparazzi mira qué bien a ver espera que la cámara se me va un poco para allá y para acá uuuh madre mía está embarazada esa sí no está embarazada claro a ver este mundo ya tienen varias familias que ya vienen creadas y yo no me se la dice que está embarazada se llama mary mary lax está embarazada y qué bonica hay un infante pero yo lo siento lo que quiero es recoger madre mía no he puesto yo todos estos generados amigos estos generadores son del lote son del lote yo no he puesto nada no puedo poner nada va es una tortuga pero los animalitos no puedo yo sé que tengo aquí animalitos pero no puedo vale no sé qué hacer con ellos tenía un animalito a no lo cazaste le mandé todo esto es de la tienda eh tiene un montón de generadores al parecer tú recoge recoge todo lo que puedas vaya hombre vas a recoger todo eso y lo vamos a vender ya tenemos 234 y estoy feliz eh es súper poco y estoy feliz todo todo hija mía venga que son las cinco de la tarde es que ha dejado de llover quería ir a bucear pero claro sin tener nada porque no tiene nada tiene solamente esto no tiene nada de ejercicio como aparezca el tiburón se muere se muere veis qué iluminación más bonita sobre el modo de iluminación si lo instaláis sólo tenéis que se pueden más puedo atrapa hay varios para elegir otra embarazada yo por ejemplo siempre utilizo el agua de isla paradiso porque se ve muy bonito pero sólo tenéis que instalar uno o sea elegís el que queráis hay varias opciones y sólo uno vale no pongáis más porque entonces no va a funcionar bueno pues no se ha encontrado aquí un sitio genial vale ya me parece a esta trampa pero yo no lo he puesto esto ya venía con él con el solar te gusta a mí me da muchísima pena eh la historia de ella pero bueno la veo feliz yo mientras espera es que siempre te veo por atrás y casi nunca tenemos la cara me di cuenta cuando vi el el vídeo grabado que siempre la veo por atrás pero claro como vamos para allá y para acá es que no hay tiempo para apreciar las cosas y cambio hay madre mía pero cuánto hay voy a darle yo lo voy a trazar todo así lo digo hasta que no me salga opción vaya hombre ya está ya está todo vale a ver qué puedo hacer aquí dónde está aquí comprar ha dado cuenta que es el mismo chico el chico de la tienda de segunda mano ha cambiado de empleo y ahora está en la tienda de elixires vale esta es la tienda de las criaturas sobrenaturales me dijisteis que la pusiera porque aquí se pueden vender otras cosas entiendo que gemas que las gemas y las voy a poder vender aquí tengo una ya vemos madre mía todo esto va para el laboratorio también la patata igual pero las flores en la tienda de comestibles no no las puedo consignar no sé dónde venderlas y es una pena eh no recojo más mira hola si es el mismo chico hola hola vengo a vender cosas a ver qué puedo vender las mariposas igual pues no eso tiene que ser el laboratorio a ver consignar puedo la tanzanita esta quiero plantarla la patata no la puedo plantar tiene que ser semilla y las manzanas no bueno pues eso así porque comprar aquí la verdad aquí no aquí no la verdad ya está gracias pues muy bien voy a irme corriendo que bonito se ve mirar el agua donde está el laboratorio el laboratorio aquí vas a venir y vas a donar vale todos todo me da igual todos todos los que tengo espérate porque no veo yo si están todos esto no se pone a blanco 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 aquí así todos vas a venderlos todos y luego me gustaría hoy hoy que haya donado 100 mascotas claro no puedo hacer submarinismo hasta que no tenga un poco mejor esto pero podríamos ir aquí al agua y hacer submarinismo o sea buceo de superficie mirar qué bonito no sé si lo he dicho pero yo utilizo el de isla paradiso creo que sí vale utilizo el del agua de isla paradiso es el que yo uso ya lo sé pero es lo que hay ah que había un comentario que me decía que es un mundo muy pequeño y que hay pocas familias no no hay mucha hay muchos sims muchos está muy bien está está muy bien el mundo es muy muy completo tiene familias variadas de niños habéis visto una embarazada está muy bien hecho este mundo tanto tanto este como el de de mecha muy bien ya está todo ya no puedo más si tengo más me han quedado eso yo lo vendo todo tanto eso como el mundo de mecha está muy bien hecho en cuanto a las familias y las casitas y todo esto es que me gustan mucho estos dos mundos a ver si tenemos pronto un tercero venga entra ahí véndelo ya tenemos 407 yo ya estoy feliz soy muy 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 feliz vale este se vende allí en la playa ya está estás contenta y tú eres bueno si quieres hablar sobre ella sobre la bolita a ver lo que dije de que le hacemos preguntas y lo que diga lo tenemos que hacer hombre es para ese momento no es que no vaya a tener una amistad nunca porque la abuela le haya dicho que no en ese momento ella no podía hacer o sea conseguir tener una amistad no no un hablar porque tengo falta de social es puro egoísmo a ver si me entiendes como era maica es puro egoísmo necesito subir la 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 el social ya está que a lo mejor eres súper maja y nos hacemos amigas del alma yo no te digo que no pero de entrada ese es el motivo de que yo esté hablando contigo vale no que el teléfono lo tengo un poco pon cara de tonta y na mi niña eres maja tiene estas niñas tienen hambre no no es su madre vale es el problema de otro sim vale gorronear no gorronea comida tienes algo por ahí es que no tengo casa no tengo nada si me das algo si no te conozco de nada anda que si que me ha dado no se lo que le ha dado pero le ha dado algo y luego vamos a ir qué estás comiendo palomitas me ha dado palomitas pues muchas gracias mujer yo te lo agradezco porque hambre fijo que tenía bueno está bien aquí yo sé que puedo rebuscar en el grande o en el pequeño sí que hay probabilidad de que haya accidentes no me hace gracia pero hija mía que hay que arriesgarse ya está vale vete a rebuscar qué sé es a esto que no era un deseo de toda la vida claro yo le vi los rayitos por atrás y enseguida pensé es un deseo de toda la vida me extrañaba porque cuando busqué cual ponerle pues bueno encontré este hubiera visto este este es un deseo sin más se lo he puesto en principio pero claro yo creo que vamos a cumplir este antes que este yo se lo he puesto ahí qué pasa que claro tengo tres deseos nada más vale si veo que lo vamos cumpliendo poquito a poquito porque se pone ahí el marcador y que no se estropea si se estropea lo quito vale porque a veces estropea el contador este lo puedo arreglar como si pasara pero ese creo que no pues yo en principio lo dejo pero si veo que necesito los cuatro deseos se lo quitaré tú dale ahí rebusca y no te mueras mira el cielo qué bonito por favor creo que es el cielo de aurora sky creo eh es uno de los mundos que más me gustan cómo vas baja la higiene sube la diversión vale pues dormirás y hacemos lo del buceo quiero hacerlo el submarinismo a ver qué tal yo ya la veo tranquila vale eso lo podré vender de alguna manera a verlo del dormir os dije que no podemos dormir en el mismo solar dos noches seguidas pero en su lote sí o sea en su casa puede su casa vale donde no puede es en otros lotes comunitarios o en casas de otras personas vale pero bueno puedo colocarla aquí porque duermo aquí mismo aquí no hay hueco no hay hueco tienes que irte para casa hija guardamela aquí no no te quedes ahí que es que no hay hueco si hubiera hueco dormía ahí pero es muy pequeñito creo que me la llevo vale me la llevo me la llevo a pagar otros 20 en lo que hay claro me habéis hecho que le compro una bici no puedo si no hay en la tienda de segunda mano en el modo comprar y construir no puedo comprarle nada ya lo que es para la casa pero para la casa lo que voy a hacer es utilizar los objetos que encontremos rebuscando porque al parecer no los puedo vender así que pues venga a dormir duerme en tu tienda venga descansa estás muy bien estás muy bien claro hemos subido el social y el hambre gorroneando buenos días mi niña coloca en el inventario venga tienes un poquito de hambre vas a comerte una manzana y vas a ir al gimnasio y nos vamos a duchar y preparar para el día y mientras tanto yo busco a ver si hay algún animalito más que recoger mariposas y eso porque lo que son los camaleones y los pajaritos y tal eso yo creo que no lo puedo vender tampoco me hace mucha gracia y la verdad mariposas y eso vale pero ya animalitos más grandes no me hace gracia la chatarra no sé a lo mejor la puedo vender en una de las tiendas tengo que ir a la tienda de comestibles para que veáis que las flores no las puedo vender muchos me dicen en la tienda a mí no me sale la opción venga hija mía con brillo venga que está este es tu baño ya lo sabes y si subimos un poco el ejercicio lo digo porque quiero ir a bucear quiero ver es que yo creo que al solar de buceo en este mundo nunca fui es que me da muchísimo miedo al no me gustan hay tiburones y se puede morir entonces no me gusta utilizarlo si creo que al de este mundo nunca llegué a ir porque además está como bastante para dentro es y os dais cuenta está alejado de la costa no me no me pero hay que hacerlo hija mía hay que hacerlo ya está ya vamos a acercarnos a la comete una manzana comete que vamos a comprar más vamos a acercarnos a la tienda de comestibles y yo la veo aquí vas a comprar y luego vamos a ir hasta aquí a ver que nos venden porque tenemos dinero a lo mejor tenemos suerte y hay un paraguas o una bici o una guitarra también nos vale cosas así importantes y luego hay que ir al solar del festival hay que hacer muchas cosas venga si vamos a vender sólo me sale la semilla las flores no me salen yo no encuentro donde vender las flores pensaba que quizá en la tienda de elixires pero ahí no hay vendo las voy a coger bastantes tengo dinero hasta 100 así necesitas de eso hija y ahora otra vez a cogelta así a que sí a que vas a cogelta así para ir hasta allá a que no eches una carrerita a que no verás otros 20 esto es porque ha descansado bien claro venga pero es que tiene más dificultad me gusta me gusta ponerle más dificultad venga vamos a ir a la tienda de segunda mano y está el sólo hay uno un caballo salvaje es que yo veo todas esas flores y me pongo mala porque son súper caras desde aquí puedo eso no influye para el reto verdad que hora es a que hora abre esto espérate un momento que igual es pronto puedo pagar desde aquí no pago desde el buzón pago desde ahí vale voy a darle no creo que afecta al reto para nada 22 simoleones hemos pagado de facturas es ella moira flamenco vale muy bien póngase allí por favor comprar bebé esto estaría genial venderlo en algún lado esto sé dónde hasta que me aprenda dónde vendo cada cosa pues bueno damos paseitos pero bueno más o menos lo tengo claro a ver mujer pase usted para acá muchas gracias venga nos llevaremos bien si no cambia vendré bastante por aquí vale hacerle visitas y eso a ver qué tienes más que nada había llegado a 400 ya tengo 280 no ve nunca he visto senomo nunca he visto senomo que bonito te sale cuando tienes un inventor quizá nunca lo he visto o lo fabricas es precioso no hay nada importante hija no hay nada las manzanas y las semillas que la semilla no quiero nada gracias muchas gracias vamos a irnos a ver yo había dicho que quería ir al festival está al festival pues es que claro si le doy así y le digo que venga y le digo sal corriendo bien en taxi supongo que sea hasta que tenga habilidad para poder venir haciendo footing pero es que esto ya lo probé y me viene me viene igual en taxi a no ahora no pues corre que te dé el aire claro 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 no hija no corriendo vale el mundo es pequeñito eso son semillas son semillas son sempera pera 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 que son semillas pera pera es importante porque claro algunas todavía no las puedo plantar en casa sí 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 algunas no las puedo plantar porque necesitará más habilidad entiendo entiendo yo que yo y la jardinería pues somos así nos llevamos un poquito mal hay no hija no 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 ven 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 recoge no recoja usted no recoja a una turista bueno espero que le guste la la isla es preciosa es como mi casa yo me siento como mi casa por aquí ha pasado un animalito bambino ciervo se ha comido tu planta de cebolla recogerá y bueno pues bambino el ciervo pasó por aquí dijo tengo hambre me voy a comer la cebolla pues está bien ya iremos al al festival tranquila primero estas cosas venga acabamos muy bien yo no hago más que conseguir dinero y miro para acá y ya baja otra vez todo pero bueno no pasa nada es así no 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 marta 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 por favor deje las plantas es verdad que le doy un montón sólo con una es suficiente ya lo recoge todo habla con la planta lo que quieras pero no la recojas ya estaría a ver dónde está que es que además ella desea ir al festival venga no y vamos a venir corriendo hasta aquí vas a venir salir corriendo salir corriendo eh no me vengas no me vengas eh no me uses el taxi por favor que yo no hago más que conseguirte dinero y tú me lo gastas todo no voy a pararme a recoger más cosas quiero ir al festival venga además el mundo es muy bonito una mariposa es que lo quiero recoger todo no puedo lo que quiero que también disfrute un poco tiene falta de diversión y no quiero que utilice el teléfono pobrecica además lo tiene roto es súper gracia es que se le cae se le cayó unas cuantas veces hola a ti ya te conocí el otro día tú no sé quién eres un paparazzi no me interesas ella ya está fuera del sistema de celebridades porque no queremos ventajas de ningún tipo y porque es una regla venga cuánto te falta te falta un rato no dónde está a esa y no sé qué hace ese señor que hace porque no me hay que es un mago o algo hay que bonito hay que bonito está esto es un mago mauricio gallo es un mimo es un mimo hay que lindo me encantas míralo es que darte una propina hijo yo te la daría pero déjate el ordenador que ordenador ni que no nada pasa para acá además aquí si conseguimos boletos podemos hacer cosas comprar cosas gratis mejor dicho vamos a hacer para con esas dos personas están peleando esta mujer está enfadada uu porque estás enfadada uu esto vale para el festival hacer una guerra de globos de agua eso me divertirá pues no lo sé aristoteles usted no que es un poco borde vente país a jugar conmigo no vienes quieres ir a ver si te caigo bien ya está claro que tú querías claro no debe haber pista de patinaje aquí no no podemos gastar dinero con cosas lo siento mucho lo siento en el alma te pones ahí conmigo venga es que necesito diversión y un poco de social tampoco me venía mal sabes claro dale en toda la cara ahí ahí haciéndome caso bueno yo voy a verla ella vale lo siento mucho diviértete hija mía diviértete un poco ya está eso te consigue puntos creo que no 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 tengo boletos los boletos serían en esta cosa Participa en el concurso de dragones Venga, tira, corre Corre, corre, que hueco todavía No sé por qué hay tantos flamencos En el suelo, pero me encantan Vale, ¿eso qué es? ¿El gimnasio? Hola Ay, qué bonito ¿Tú eres? Mike, a ti ya te vi el otro día Discutiendo con el alcalde, me parece, ¿no? ¿Vienes tú? ¿Tú me suenas? ¿De qué me suenas? ¿Ya te he visto algún momento? Me sonó hasta el nombre Discalor, bueno Venga, nadie se muera Me subirá el hambre, supongo, ¿no? Ya Ya, ya ha sonado Venga, venga, venga Elí cielo, vamos a ver, hombre Ponle un poco entusiasmo No vamos a ganar Pero bueno, está bien Oye, pues lleva buen ritmo, ¿eh? Viendo a los demás Vas a ganar, mi niña Va a ganar Eli No, va a ganar el chico de la izquierda Te va a adelantar Te va a adelantar Que nadie se muera, ¿eh? Se pueden morir, ¿eh? Se pueden morir haciendo esto Que acaba, mi niña Que acaba Que ha ganado Que ha ganado mi niña No me lo creo No suelo ganar estas cosas Muy bien, hija mía Felicidades ¿Qué? Ahora van algunos a vomitar ¿Vale? Ese chico debe ir a vomitar Le ha sentado Le ha sentado así como fatal Lo siento ¿Y ahora qué? ¿Ya tengo boletos? Porque he participado Bueno Espera, ahora que acaben ellos ¿No? ¿Vais a acabar o qué? Yo quiero mis boletos, ¿eh? Ya está Ya tengo mis boletos Ya tengo Tengo Veinticinco Eli es la número uno De este concurso de dragones ¿Se ha ganado perritos calientes Para una semana? Anda Me pone aquí perritos Es que yo no suelo ganar esta cosa Creo que es aquí, ¿verdad? Canjear boletos de festival Ahora estás fatal Mareada Bueno, lo siento, hija mía Has comido gratis Has ganado boletos Algo podremos comprar, ¿vale? Venga Tira No te atasques No te atasques Desatáscate No, 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 no Quiero Canjear los boletos del festival Ea Ea, tú eres Ah, un paparazzi No me interesas Hola, muy buenas Hola ¿Quiero un paraguas? Sé que se puede comprar un paraguas Algunas cosas se pueden comprar, ¿eh? Aquí puedo Aquí puedo A ver si hay algo Tengo un montón de boletos, ¿eh? Que no, que sí Que tienes que tener cosas para mí Para mí tienes que tener cosas A ver La máquina Ambulante La pista Ah, no, es sombrilla Ah, no, es paraguas Es paraguas Quiero el paraguas Ya te lo digo Quiero el paraguas Lo demás es todo de diversión No me interesa Quiero esta cosa Quiero el paraguas Lo siguiente Yo creo que me voy a comprar esto para casa Para que pueda comer helados Que son gratis Pero ya me he comprado la máquina Puedo comer los helados que quiera O sea, esto sería gratis No, no, así Así ya está Ya tengo mi paraguas, ¿vale? Porque, ¿veis? Esto no me cobra Por eso no la dejo venir a esta cosa, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Tenemos un montón de cositas que vender, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Ver ¿El mimo? ¿Vas a ver el mimo? Anda, mira Anda, mira Que en el primer capítulo Nadie lo vio Todo lo veis Es que siempre todo lo veis Oye, y esta vez No lo visteis pasar Cierto Es que pasó muy rápido, ¿vale? Pero pasar pasó Pues nada Pues ahí le tenéis Viendo al mimo Es Daniel Para el que no lo conozca Es Daniel de la serie anterior, ¿vale? Os dije que se mudaba Se mudaba a otro sitio Y ahí está él Viendo al mimo Ha subido el cinturón, Daniel O sea, se mudó antes que ella Le puse antes a él Lo dejé arreglado Sigue siendo un jinete Se ha venido con Su caballo y su perro Y luego ya Llegó ella No se conocen Es la primera vez que están Uno al lado del otro, ¿eh? Es que me encanta verte Mauricio Yo te daba algo Pero es que ¿Qué te doy? No tengo dinero Mauricio Para darte una propina Yo Yo, yo, yo No, no No, no, no Hacer un cono de nieve No, yo quería ver Si os queríais conocer Ay, madre Que es anciano Ay, que es anciano Me ha dado pena Vete, vete al baño Vete al baño, hija Vete al baño Ah, no, va a vomitar Va a vomitar No va a hacer pipí Me ha dado pena Verle al anciano Vale, bueno Está bien Usa 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 Va a vomitar fuera ahora No puedes vomitar dentro Y vas a vomitar fuera Mira al policía Steve Muy bien, hijo Ahí tirando de la cadena ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué os pasa a todos De repente? ¿Qué pasa? Entra Usa Te lavas las manos De cepillo No sé Yo no he puesto ese baño No se puede utilizar Igual no se puede Tranquila Tranquila Si no se puede Tranquila Relaja Si no se puede utilizar A ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué hacen? ¿Has vuelto? ¡Están coqueteando! ¡Espera acá! ¡Ven acá! Estos chicos Están coqueteando ¿No? ¿Eres? Alejandro Ah, que tú te llevas bien Con la gente Yo es que no conozco A nadie, Daniel A mí me gusta Que os cono... Me gustaría Que os cono... No me sale Me gustaría Que os conocierais Pero me gustaría También que lo hicieran ellos ¿No? Contar un secreto A este chico va a hacer Tenemos mucho Aquí que vender Voy a ir ahora Pero es que hombre También quiero que se relaje Pobre mujer Pero bueno Ya tenemos paraguas Esto es todo ya Unito Tenemos paraguas Este chico rubio Está pensando A mi niña Daniel No le vas a decir nada Hombre Dile algo a la niña No va Digo yo Vas a hablar con él Me parece estupendo No me acuerdo Stuart ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! Que están coqueteando Ellos dos Pero no estabas Coqueteando con él Están coqueteando Ellos dos Estás pensando en Daniel Y él en ti Estos dos chicos Están juntos Es que a mí me gusta Mucho encontrar parejas Por el mundo ¿Yo qué hago? Me gusta Me encanta No vas a participar Otra vez Puedes conocer A la gente Por favor Una presentación Amistosa A ver Si hay una opción De preguntarle a la bola Porque yo quiero Que conozca a Daniel Pero me gustaría Que lo hicieran ellos Vamos a ver Espera Le preguntábamos Aquí otra vez ¿Qué? 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 ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacéis? Que él está con el rubio Con el rubio del otro A ver ¿Qué me dices bolita? Cuéntamelo Cuéntamelo No, no puede Eso es que no Entiendo, ¿no? No es buena idea No es buena idea Daniel Ya te puedes ir acercando tú Porque ella no va a ir A decirte nada Me ha dicho la bola Que no vaya Así que pues yo no voy Vente tú pa' acá Eres muy salado Pero te he visto coquetear Con un chico Entonces yo entiendo Que yo no tengo que Meterme por el medio ¿No? ¿O qué? ¿No? Alejandro No Al policía No lo has conocido Steve Ven acá Es importante Conocer al policía Es importante No le vas a decir No te vas a dignar A decirle un hola ¿Qué tal? Bienvenida a la isla No, no le va a decir nada Saluda al chico Cielo Cielo Que te has quedado ahí Un poco estanca de la vida Saludame al policía Es importante Tener determinadas amistades Como un policía Como un policía Muy importante Llevarnos Igual la lío en el mundo Ya te voy avisando Yo igual la lío En algún momento ¿Eh? Para que ya me vayas conociendo Yo quería hacer ejercicio Y no he hecho ejercicio Pero bueno No importa Te gusta el color lima Vale A ella el verde El verde fuerte El verde irlandés Tengo un poco yo de sueño ¿Eh? Ese es el chico de ahí ¿No? Del puesto ¿Quién grita? ¿Quién grita de esa manera? Ah, que estáis en el concurso de dragones Mira al otro Comiendo uno al lado Que aproveche Que aproveche Daniel Ya está, hija El baño este no lo podemos usar Nos tenemos que ir ¿Te ha caído bien el señor Steve? Steve White ¿Te ha caído bien? Comía que bien Tengo un poco sueño Así que voy a ir a hacer mis ventas ¿Vale? Que no me acuerdo Tenemos que ir aquí Otra vez el unicornio Mira otra vez el unicornio Mira yo me muero Todas no Todas no Visita la tienda Porque las manzanas No las quiero vender Aquí está otra vez el unicornio Que en el primer episodio Vimos como bajaba del cielo ¿Vale? Aquí está Vale 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 Le ha robado al policía Dos simoleones Le ha robado al policía Dos simoleones Yo la mato Al policía No había otra persona Al policía De verdad Tira pa' ahí Si estás contenta Porque ganaste Claro que sí Venga vamos a vender Vamos a vender Todo lo que podamos Menos las manzanas ¿Vale? Aquí Las lechugas Los tomates La semilla no La lima sí Los pimientos Nada Ese huertito nos viene genial ¿Eh? Así ¿Vale? Las semillas Y las manzanas No 190 Venga Así está divino Y en tienda No, no voy a comprar nada No voy a comprar nada Te vas a ir Pa' casa Aunque tenías que ir al baño Pero no No funciona ese baño Tendré yo que mirar a ver ¿Qué es esto? No tienes Lo siento No vayas en taxi No vayas A ver si me sale una bici Estaría bien Te vas a colocar la tienda Hoy ha sido un día Muy productivo ¿Vale? Déjate el telefonito Hoy ha sido un día Déjate el telefonito Déjate Vete a dormir Hoy ha sido un día Muy productivo Mi niña Hemos ganado dinero Tenemos un paraguas ¿Habéis visto a Daniel? Tengo que vender esto La bolita no nos dejó saludarle ¿Vale? A ver si Por ellos solos lo hacen Venga mi niña Vas a colocar esto en el inventario Y ya comenzarías un nuevo día Mirad que bonito Mirad que bonito se ve Es que se ve precioso Está allí el solar Este es el solar Ah, está muy cerca de mi casa El solar del festival No sé Sí Pues tengo que revisar los Yo esto no he sido, eh vecino Siempre lo tenéis tirado en un suelo Yo no sé qué hacéis Tengo que revisar los baños No me deja utilizar Es que has dejado ahí La pago Para que no se me olvide ¿Vale? La pago Venga Pero si yo ya pagué las facturas Ayer Pagué las facturas ayer Para que me traes otra Hija mía Pero por qué vas con tanta calma Muévete Exactamente Y ahora tienes que ir Es que hasta que no Aprendas ejercicio No me puedes venir haciendo footing La verdad A ver Salir corriendo ¿Ya? Pero corriendo Exactamente Eso así me gusta Quieres ir al festival de nuevo, eh Y bueno Los perritos ya están malos Claro es que Es lo que tiene Tener la comida ahí Plantada en el inventario Las flores Pues no sé Tendré que tirarlas Porque no las puedo vender No encuentro dónde El resto de cosas sí Algunas semillas todavía No las puedo plantar Porque no tiene habilidad Así que Pues tengo que Ir a la biblioteca a estudiar Y la voy a poner a hacer ejercicio Para poder ir a bucear ¿Vale? Poquito a poquito Vamos muy bien Vamos estupendamente Y bueno Pues espero que os haya gustado el capítulo Si es así No olvidéis darle al botoncito de me gusta También podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!